Adiós amiguito, hasta mañana, que pases una tarde muy agradable Besitos a mamá, besitos a papá, y a todos tus amigos, bye, bye, bye Adiós amiguitos, hasta mañana, que pasen una tarde muy agradable Besitos a mamá, besitos a papá, y a todos tus amigos, bye, bye, bye Adiós amiguito, hasta mañana, que pases una tarde muy agradable Besitos a mamá, besitos a papá, y a todos tus amigos, bye, bye, bye Adiós amiguitos, hasta mañana, que pasen una tarde muy agradable Besitos a mamá, besitos a papá, y a todos tus amigos, bye, bye, bye Adiós amiguito, hasta mañana, que pases una tarde muy agradable Besitos a mamá, besitos a papá, y a todos tus amigos, bye, bye, bye